Punta y taco Punta y taco Re Fantasma Todos los 8 de Enero Parten los promeseros A juntarse en comunión Con el más fiel compañero Para el guía de los caminos El que alumbra nuestro destino Hoy le canto con sentimiento Y prendo esta vela en agradecimiento Gauchito Gil, Gauchito Gil Escuchaste mi plegaria y la promesa cumpliré En tu honor nos reunimos otra vez Gauchito Gil, Gauchito Gil Escuchaste mi plegaria y la promesa cumpliré En tu honor nos reunimos otra vez ¡Gracias, Gauchito! ¡Viva el Gauchito! ¡Viva! ¡Santos país! ¡Gracias, Gauchito! ¡Gracias, Gauchito! ¡Gracias, Gauchito! En tu nombre con este vino Por salud, pan y trabajo Y a lo lejos se escucha el lejo Que dice ¡Viva el Gaucho! ¡Viva el Gaucho! ¡Viva el Gaucho! ¡Que viva el Gaucho! ¡Que viva el Gaucho! Para Mercedes Corrientes Para todos los promeseros del paseo Gauchito Gil ¡Viva el triángulo de Bernal! ¡El amigo que nunca se pasa, Gaucho amigo! ¡Viva el Gaucho! ¡Viva el Gaucho! ¡Viva el Gaucho! ¡Que viva el Gaucho!